En esta isla no estamos para juegos. Ya no soportamos más colas ni atascos. Ni que nos engañen con los hospitales del norte y del sur. Tampoco que nos nieguen un transporte público eficaz o una buena atención social. Pero en mayo puedes conseguir que dejen de ganar los de siempre. Porque nosotros no improvisamos con tus problemas. Porque nosotros te tomamos en serio. Porque Tenerife no es un juego. Lope Afonso, candidato al Cabildo de Tenerife. Buenos días a todos. Nos encontramos efectivamente en un sitio especial del puerto. En el Parque Tauro. En uno de los pocos parques urbanos que tenemos en el norte de la isla. Que tiene una capacidad enorme de atracción de visitantes y de turistas. Porque está situado en el corazón del puerto. Y como todo el mundo ve, a nuestras espaldas genera una especie de balcón hacia el casco de la ciudad. Pero tiene la otra virtud. Que si vamos a dar una vuelta en sentido contrario. Nos encontramos aquí con el edificio majestuoso del antiguo Hotel Tauro. También antiguo casino. Y que afortunadamente en poco tiempo volverá a ser esplendorosamente. Ese hotel de cinco estrellas que va a seguir recualificando la oferta turística del puerto. Por tanto un sitio especial donde a diario acuden muchas personas. Donde los fines de semana hay una explosión de vida. Familias, mascotas, niños. En definitiva es el parque por excelencia del puerto. Y los portugueses lo apreciamos sobremanera claro. Yo tengo una cosa muy clara. Cuando acepté el encargo del partido de ser también candidato al Cabildo. Lo hice después de meditarlo mucho por supuesto. Pero con la conclusión principal que saqué de aquella reflexión. Que es que si soy elegido presidente del Cabildo. Voy a intentar ser el mejor alcalde posible para el puerto. Desde allí. Desde el Cabildo. Desde donde están los recursos importantes. Donde hay presupuesto para financiar las actuaciones que necesita el puerto y la zona norte. Para volver otra vez a ser esa zona floreciente. Generadora de riqueza y de empleo. Con mejor infraestructura. Que permita que al final nuestros vecinos tengan más calidad de vida. Así que fue una decisión consciente. Pero lo que no puedo dejar de decir. Y ahora que tengo la oportunidad. Delante de la cámara y ante todos los telespectadores que nos vean. Es que para mí la ilusión más grande que he tenido en política. Es el alcalde de mi municipio. Y por tanto si tengo la suerte de repetir. Voy a estar no solamente igual de comprometido. Sino que voy a redoblar todos los esfuerzos posibles. Para terminar la tarea que hemos iniciado en estos cuatro años de mandato. Donde hemos conseguido que el puerto vuelva a despegar. Después de muchos años de letargo. Pues porque han visto que funciona. Que a diferencia de otros gobiernos. Donde la inestabilidad y la crispación han sido el patrón. Han sido la tónica. Afortunadamente estos cuatro años han estado percibidos por el sentido común. Por la confianza. Por la seguridad jurídica. Y eso al final es la base para poder recuperar posiciones. Para recuperar la confianza de los inversores. Para entenderse mejor con las administraciones. Que tienen los recursos que antes no tenía el puerto. Y ahora por fin asentar un crecimiento económico. Basado en un modelo turístico. Que se ha orientado hacia el destino de experiencia. Que permite que los hoteles se comiencen a renovar. Que con la renovación a su vez venga un cliente de mejor poder adquisitivo. Y que ese poder adquisitivo revierta en la ciudad. A través de mejoras en el sector comercial. En la restauración. Y eso ha hecho al final que se generen más contratos. Más empleo. Al final baja el paro. La gente tiene más oportunidades para decidir con su dinero. Cómo orientar su proyecto de vida. Y eso al final es bienestar. Que es lo que queremos para el puerto en general. Al final cuando se habla de radicalismo. Se habla también de certidumbre. Se habla de cambios radicales. Se habla al final de modelos de gestión. Que en otros casos solo han traído al final pobreza. Porque se basa más en el fundamentalismo ideológico. Que en el bienestar. En el pragmatismo. Que da el bienestar a los vecinos. Cuando yo escucho situaciones como las que quieren plantear algunos de ese ámbito radical. Que nos retrotraen a situaciones como las que estamos viendo en Venezuela. Francamente yo creo que es un modelo que hay que desterrar completamente con moción política. En nuestro municipio. Si queremos que nuestro municipio asiente esta senda de crecimiento que ha iniciado estos cuatro años. Y se pueda proyectar como ese municipio de progreso y pujante. Que los portugueses y toda la comarca norte espera ver. Yo quiero centrar la acción de gobierno de los próximos cuatro años. En algo que todavía no se ha podido culminar en el presente. Es decir, ejecutar las grandes infraestructuras que el puerto necesita. Aproximadamente en unos meses, en el mes de julio. Ya se podrá poner en servicio la nueva estación de Guagua. Un proyecto también histórico que lleva pendiente casi 10 años. Y que se ha puesto otra vez en funcionamiento después de cuatro años de gestión intensa. Luego también la piscina. Que ya no será piscina sino centro de natación insular. Donde también tenemos puestas muchas expectativas. Porque nos permitirá dar el servicio que merecen los usuarios y los equipos del puerto. A la altura de su tradición deportiva. Y también desarrollar otra vertiente de modelo turístico. Como es el del turismo deportivo de élite. Y también quiero tener la mejor infraestructura cultural. En este caso el Parque San Francisco. Que también comenzará su demolición en este verano. Y también nos dará en margen de un par de años la mejor prestación cultural. Y también para un turismo de congresos. Y en determinados segmentos que ahora no tienen cabida en el puerto. Por no tener un espacio adecuado. Por tanto las infraestructuras van a tener un papel esencial. No me quiero olvidar de la gran ambición histórica de la ciudad. De ese muy deportivo, turístico y comercial. Que también va a tener opción de desarrollarse estos cuatro años. Si todo va bien. Si tenemos también acción y presión política. Donde están las instancias que aún no resuelven los problemas. En costas, en Madrid. Ante el gobierno del estado. Ante el gobierno de Pedro Sánchez. Pelearemos para que el puerto sea una realidad. Y también, evidentemente, junto a las infraestructuras hay que tener una ciudad activa y una economía pujante. Segunda bajada de impuestos con la inclusión de nuevos incentivos. Para también favorecer el mecenazgo para la actividad cultural y deportiva. Que en la ciudad también el talento se pueda quedar a través de que las empresas del puerto se impliquen junto al ayuntamiento. Mejorar infraestructuras y condiciones para que nuestro talento se quede aquí. No es sencillo. Efectivamente, la legislación a veces desarrolla procedimientos administrativos que son complejos. Que retrasan, que crean trabas, que crean hasta duplicidades. Pero luego también está la determinación política. Y cuando uno tiene determinación política y convicción en lo que está defendiendo. Al final es más fácil que donde está el obstáculo se busque la forma de removerlo. Y en este caso lo hemos conseguido cuando, por ejemplo, a principios de este mandato. Se nos planteaba que el puerto que tenía que tener el municipio fuera un puerto pequeño. Con una primera fase sin tener garantías de que se pudiera construir la segunda. Y al final peleamos, reivindicamos y conseguimos que, en este caso el Cabildo, se mojara, pusiera más inversión. Y al final el proyecto que se tramitara fuera el fruto de la unión de esas dos fases de una sola vez. Por tanto, ahora sí, un puerto grande, competitivo, con todas las opciones y funcionalidades que queríamos. Ese es el modelo que yo defiendo para el puerto. Un puerto ambicioso. Pero para eso se falta también política de altura y proyectos políticos que representen esa altura de mira. Y aunque tarda un poco más. No cualquier opción. Pero más vale tener un gran proyecto, ¿no? Que tarda un poco más. Es lo que... Y una cosa media. Efectivamente. Es lo que pasa, por ejemplo, con el proyecto de la piscina. Algunos todavía, incluso los grupos de la oposición, siguen intentando confundir a la gente diciendo que la solución era poner el enésimo parche de la piscina. Y yo ahí me niego rotundamente. Yo prefiero asumir las consecuencias de la crítica si tengo que recibirla. También asumir el malestar de los usuarios y también de algunos equipos que se han tenido que ver fuera de las instalaciones para garantizarme tener el modelo de piscina que creo que el puerto merece. Pero no ha sido culpa de ustedes. Es una obra que pasó a manos del cabido, ¿no? Es una obra que se ha retrasado en el proceso administrativo por diferentes vicisitudes. Pero, sobre todo, es una obra que va a representar lo que va a ser el puerto del mañana. El puerto de vanguardia que queremos. Vamos a pasar de una piscina obsoleta después de más de 40 años de servicio y que solo había recibido remiendos y no mantenimiento real. Y ahora tendremos un centro de natación a la altura, insisto, de la tradición deportiva del puerto, del valor de nuestros deportistas y también que nos permitirá adentrarnos en ese segmento del turismo deportivo de élite que la ciudad necesita para seguir recualificando su oferta. Estabilidad personal y estabilidad económica. Al final, empleo. La gente se acerca y te comenta, oye, creo que hay que mejorar el mantenimiento aquí porque hay que podar esto. Y es normal y casi siempre se tiene razón en la demanda y se intenta atender sobre la marcha. Pero lo que más le preocupa a la gente es tener todavía en casa hijos en paro. O de verse un padre de familia que ya tiene una cierta edad, más de 45 años, sin poder llevar un salario digno a su casa porque tiene hijos estudiando y necesita darle también sustento para que puedan seguir creciendo y formándose. En definitiva, esa es la principal realidad que la ciudad tiene que transformar y transformar a través de la política, de la política que es capaz de generar economía para que las empresas sean las que creen esas oportunidades de empleo que nuestros vecinos demandan. Me puedo mostrar satisfecho, aunque no conformista, con el saldo de estos cuatro años de gestión. Empezamos el mandato en el año 2015 con un paro en el municipio que estaba en los casi 4.000 desempleados. Ahora, cuando cerramos este ciclo de cuatro años, vemos que tenemos una cifra que está en los 3.040 desempleados en el cierre del mes de abril. Por tanto, hemos tenido un deceso continuado del paro que acredita que esa marcha económica del puerto es la adecuada. Y por tanto, por eso, salimos a la calle, no solamente a seguir escuchando a los vecinos, sino a decirles que este modelo funciona y que este modelo, si tiene continuidad, va a ser el que lleva al puerto a mejores cotas de bienestar, a mejores cotas de empleo y también, evidentemente, a ser ese motor que necesita la comarca. La comarca necesita del puerto y ese motor necesita estar bien engrasado y para eso hace falta una buena receta. Nosotros la ponemos, que es aceite refinado y de alta durabilidad. Tengo la suerte de haberme arropado por el bloque de concejales que han estado conmigo estos cuatro años, pero también de recibir nuevas incorporaciones que vienen a aportar mucho. Yo destacaría, porque además está situada en los primeros puestos de la plancha, a una persona que ha venido siendo una de las personas más destacadas en el ámbito de las fiestas y los actos culturales en el puerto, que se ha encargado, junto a su asociación, de devolver la ilusión a los más pequeños en la época de Navidad y Reyes y que, en definitiva, ha firmado las mejores cabalgatas de la historia de nuestro municipio. Sandy Reina, presidenta de la asociación Ya Vienen los Reyes, se incorpora a nuestra candidatura para darle ese impulso también, ese área de renovación que necesita todo proyecto siempre y que, en este caso, viene de la mano de la mejor gestión en el ámbito privado, pero no en el ámbito privado empresarial, en el ámbito privado del asociacionismo, implicando a muchas personas y tejiendo una red con la que se ha conseguido crear las condiciones para que el puerto en Navidad y Reyes vuelva a lucir con esplendor. Mantenemos esa columna vertebral porque, cuando algo funciona, hay que mantenerlo. Y, en este caso, lo que sí hemos ajustado, posiciones dentro de la candidatura para cumplir con todos los parámetros normativos, para cumplir con la paridad, para cumplir con todos los requisitos legales. Pero yo cuento con ellos por igual, porque todos por igual se entregaron a la tarea de recuperar el puerto, cada uno en su ámbito, cada uno con dificultades, cada uno asumiendo al principio del mandato las dificultades que venían de la estrechez presupuestaria, sin muchos recursos, intentando también gestionar de forma eficiente e implicando al tejido productivo del puerto para, junto al Ayuntamiento, poder dar servicios que, por sí solo, el Ayuntamiento no podía. Y eso, al final, ha demostrado compromiso y forma de hacer las cosas adecuada, que merece continuidad y, por tanto, también repiten en la candidatura. Yo creo que es legítimo que planteemos hablar de mayoría absoluta porque los vecinos han visto, como decía antes, que hay una progresión en la ciudad, que una forma de hacer las cosas funciona y, para que termine de funcionar bien, necesita toda la estabilidad posible. ¿Qué mejor estabilidad que la de tener a todos los integrantes del Gobierno de tu misma formación política, con la que has firmado un programa electoral, con la que has comprometido algunas medidas con los ciudadanos? Pero si eso no llega así, yo creo que también hemos dado muestras en este mandato de saber buscar entendimiento con el socio del Gobierno, pero también con el resto de fuerzas políticas cuando ha sido necesario, y también de saber tener cintura para poder encajar cuestiones que, aunque no estuvieran en tu oferta programática, pueden ser también de interés para los vecinos. Esa forma de hacer política, alejada del sectarismo histórico que ha tenido el puerto, alejada de la crispación perpetua que parece que teníamos, creo que también funciona. Y, por tanto, conmigo la van a encontrar, pero, evidentemente, siempre y cuando no consigamos esa mayoría suficiente, que yo le pido a los portugueses para que podamos cimentar ese crecimiento del puerto definitivo. Pues a todos los espectadores de Canal 10, quiero decirles que nuestra ciudad es una ciudad maravillosa, pero que necesitaba tener un impas, necesitaba cambiar de rumbo, necesitaba tener una orientación distinta de sus políticas. Esa orientación ha llegado y ha generado buenos resultados. Los resultados de empleo que el puerto buscaba, los resultados de incremento de la actividad económica a través de la renovación turística. Ahora, afortunadamente, viene más turismo y de mejor calidad, y eso hace que se alimente también la cadena de la ampliabilidad en el sector del comercio, de la restauración, que también mejore la imagen de la ciudad a través de la mejora de los servicios. Ahora sin deuda, ahora también con bajada de impuestos, para que también los ciudadanos se vean estimulados con más dinero en el bolsillo y para poder gastar lo mejor, como ellos quieran, en la ciudad o ahorrando, pero al final tener más autonomía. Esa ciudad que se va dotando de las nuevas infraestructuras que van a dar ese salto de calidad para que nuestro destino no sea flor de un día, que en este buen momento no sea coyuntural, sino que sea definitivo. Para eso, tiene que venir de la mano de una forma de gestionar, que piensen las personas y piense con claridad, con ambición, pero con responsabilidad. Esa forma de hacer política que encarnan las mujeres y hombres que me acompañan en la candidatura del Partido Popular. Por eso pido tu confianza, pido tu voto y pido tu apoyo. Yo creo que muchos vecinos del norte tienen todavía la sensación, probablemente bien fundamentada, de que el norte se ha quedado atrás, de que ha sido olvidado por el conjunto de las administraciones públicas. Y cosas como las que me decían días atrás en la comarca de la Isla Baja, que se ha visto especialmente castigada por la despoblación, porque la falta de oportunidades ha hecho que muchos vecinos de esa comarca tengan que salir fuera a buscar una oportunidad, que están viendo cómo se envejece también la población que se queda, pues al final sienten que no ha habido ningún estímulo para ellos tomar la decisión de quedarse y apostar por el arraigo en esa comarca, por mantener las tradiciones y la cultura de esa comarca. Y al final eso es lo que va alastrando el equilibrio de la isla de Tenerife. El cabildo tiene buenas herramientas para poder combatir ese desequilibrio. Y mucho dinero. Y mucho dinero para hacerlo. Un presupuesto consolidado que se acerca a los 1.100 millones de euros. Por tanto, bien distribuido con prioridades y de la mano de los ayuntamientos, para poder acertar mejor en las decisiones que se tomen en cuanto a la inversión, contribuiría a que comarcas como esta no se queden en el olvido. Que al final, ligados a la actividad turística, a la sostenibilidad y al cuidado del entorno natural, pero potenciando también el medio rural, podamos tener comarcas que sean prósperas y que eviten esa deslocalización de familias que al final tienen que salir fuera. O salir fuera para buscarse una vivienda en otro sitio, o salir fuera diaria con su coche para tener que seguir colapsando las carreteras y las autopistas. Que es el gran problema que tiene actualmente la isla de Tenerife junto al desempleo, junto a los problemas sanitarios. Ese problema no ha sido bien abordado por este gobierno actual del Cabildo. Un gobierno que está participado, recordemos, por Coalición Canaria y por el PSOE. Y no estos cuatro... ¿Es como si no estuviera tampoco? Ahora parece que son nuevos en algunas cuestiones y llevan cogobernando, no solamente estos cuatro años, también los cuatro anteriores en el Cabildo. Ocho años continuados sin dar respuesta a los grandes problemas de Tenerife. Y por tanto, esa respuesta los ciudadanos tienen que buscarle una alternativa sólida, que ha sido capaz también de tener responsabilidades de la oposición, generando oportunidades para el gobierno, como la de dotarle de un plan de movilidad. Nos han hecho caso al final en algo tan básico y que la isla no tenía. Un documento estratégico que permita orientar y priorizar las inversiones en materia de movilidad, para evitar las improvisaciones, para evitar los números circenses que hemos tenido que ver en alguna ocasión, para justificar la capacidad de gestión. Al final, la planificación y la seriedad hacen que se pueda sacar del impas a la isla en muchos ámbitos. Este de las carreteras y las infraestructuras es uno decisivo y, por tanto, hay que tener colaboración con los ayuntamientos, hay que tener altura de miras y hay que tener también un guión que aplicar para no estar otra vez jugando con los intereses de los Tenerifeños, a cambio de no generar ninguna respuesta. Y al final, cuando uno lo ve de cerca y lo vive con la gente de cerca, como hemos hecho en esta campaña, se da cuenta de que hay una tónica, que es que al final no se ha redistribuido bien el flujo de inversión en el entorno de la isla, en toda su extensión. Y te encuentras reivindicaciones comunes, efectivamente. La de los mal llamados hospitales del norte y del sur. Centros que al final se han convertido en acumulación de especialidades, pero que no tienen camas hospitalarias de segundo nivel, pero que en algunos casos ni siquiera tienen un servicio pediátrico en condiciones. Lo más esencial para que los padres no tengan que volverse locos buscando un centro médico privado o al final tener que acudir nuevamente a Santa Cruz para recibir la atención diaria y cotidiana de sus hijos. Algo tan elemental como eso falla, pero también falla la atención a los mayores, a aquellos que después de llevar toda una vida de esfuerzo, contribuyendo al bienestar de las futuras generaciones, ahora no tienen por parte de las instituciones con competencia en ello una respuesta adecuada. Y muchas veces acaban encontrando solo una alternativa, cuando ya en la unidad familiar no se puede dar, por las circunstancias personales de cada uno de sus miembros, que tirar de otra institución privada. O acabar en una fundación pública como el Hogar Santa Rita, aquí en el puerto, donde tenemos mayores con procedencia de todas las partes de la isla, especialmente del sur, justamente. Por eso el cabildo también tiene que planificar infraestructura sociosanitaria. Lo han comenzado a hacer en planes que no han tenido continuidad ni inversión luego. Y ahí también hay una complicidad entre Coalición Canaria y Partido Socialista, porque llevan asumiendo alternativamente la gestión en esa materia en estos ocho años que han venido pactando. Al final, cuando sumas falta de atención a las personas, falta de atención a los problemas de infraestructura, y falta de atención también al equilibrio de comarcas, al final tienes como conclusión que hay una falta de atención al bienestar, y cuando hay falta de atención al bienestar, también se acaba mermando la confianza de los ciudadanos en su institución insular, en el cabildo. Yo empecé a estudiar la carrera de Derecho y ya tenía la autopista colapsada. En aquel momento se ejecutó una pequeña obra de ampliación de un carril en la zona de Guamasa y se terminó la obra y estaba colapsada. Pero es que en todos los años que han venido, y ha llovido algo hasta esta fecha, ha seguido colapsada la autopista del Norte. Es un problema histórico que prácticamente tiene la misma duración en el tiempo que el gobierno de Coalición Canaria en el ámbito regional. Y también, prácticamente el mismo que el gobierno de Coalición Canaria en el ámbito del cabildo. Si sumamos ahora los recientes problemas y crecientes problemas de movilidad en el sur de la isla, también estamos viendo cómo está noqueada la acción del gobierno por la falta de previsión, por la falta de planificación. Se escudan luego en que pueda haber recortes en el convenio de carretera. Incluso asumiendo la falta de recursos puntuales durante un momento determinado, la suma de recursos en todos los momentos históricos, incluyendo los que se han recibido estos últimos años, son los mejores recursos con los que ha conseguido dotarse un gobierno en Canarias para hacer obras de infraestructura. Y aún así, con todo, no había ni proyectos, ni expropiaciones, ni declaraciones de impacto, los requisitos necesarios para luego poder licitar obras y adjudicarlas. El anillo insular, qué casualidad, que viene a adjudicarse justo a apenas tres días del cierre de la campaña. Qué casualidad. Pero bueno, aún así con todo, hagamos el favor de entender que ha sido fruto de la gestión administrativa. Pero qué pasa con el proyecto que cierra de verdad el anillo. El tanque Santiago Orteide. Este es el previo al cierre, pero el definitivo es el proyecto entre los rejos e el co de los vinos. De ese no sabemos nada. Nos prometieron un proyecto. No hemos visto ni proyecto, ni nada que se le parezca. No sabemos cuándo se va a licitar. No sabemos qué características va a tener. Lo que sabemos es que este, que ha costado tanto de cierre por el tanque Santiago Orteide, al final lo que va a tener es solo un carril en cada sentido. Y al final corre el riesgo de nacer muerta la obra, es decir, de nacer congestionada. Si al final queremos interpretar la movilidad de la isla como algo fluido, que sea capaz de vertebrar mejor cada una de las poblaciones, dar oportunidades para ir a trabajar de un lado a otro, y también para que el turismo circule, tenemos que tener claro que este proyecto es capital y por tanto no podemos correr el riesgo de que ya nazca colapsado. Si a eso le unimos, que no ha habido respuesta, o que algunas han comenzado de forma tan rocambolesca como contando escarabajo en la rotonda de Orteganda, pues imagínense lo que pueden esperar los ciudadanos de la acción de este gobierno. Por tanto se falta claridad, ideas, un plan de movilidad y decisión. La decisión también es que si no hay recursos humanos, como ahora intentan aducir, para cometer proyectos, movilice recursos dentro de la administración para que a las áreas que tienen la obligación de gestionar esos proyectos lleguen más recursos humanos. Y si no, acuda a la contratación de servicios externos, como hacemos otras administraciones cuando no tenemos recursos propios. Es que todo está inventado. Lo que tener es ganas de solventar los problemas y no buscar solamente aquellas áreas de inversión donde hay rentabilidad directa. Pero en algunos problemas como este, o como el de las obras hidráulicas y sanamiento, hay también otro problema escondido, que es que la rentabilidad no aflora, o no es grande, la rentabilidad electoral en este caso. Y por tanto se han quedado olvidados. Y yo reivindico que al final, por encima de tener rentabilidad política, hay que tener rentabilidad social. Y para eso hay que tener altura de miras. Pensar en el futuro, proyectar la isla para equilibrarla y hacerla siempre garantizando obras y sostenibilidad. Obras para descongestionar y sostenibilidad para que la isla se pueda entregar a las futuras generaciones con las mismas garantías que hemos encontrado nosotros. Y para que podamos seguir viviendo en el principal sector, el del turismo, de una forma equilibrada. Nuestra isla, si se gestiona de forma eficiente, podrá seguir siendo valorada como un destino turístico inteligente y verde. Que muchos turistas, especialmente los centroeuropeos, valoran especialmente. Y están dispuestos a pagar más si se gestionan bien los recursos naturales aquí y no ese otro sitio. Pero eso tenemos que tenerlo como forma de gestión, no como eslóganes políticos. Yo me planteo hacer varias cosas en esta materia. Minar el proceso de desinversión del cabildo en empresas públicas, en sectores productivos de la isla, donde no pinta nada ya, donde está creando injerencias además también con competidores privados. Fíjese en sectores como el del vino, donde se mantiene competencia, con los que con mucho esfuerzo han hecho un pequeño patrimonio, se han esforzado por mantener ellos y sus familias una producción y ahora sacarlas al mercado y que vengan a hacerle la competencia con los impuestos de todos el cabildo, algo inconcebible a día de hoy. Y luego lo siguiente sería usar los recursos que excedan de ese gasto para destinarlos a seguir financiando un servicio asequible en el ámbito del transporte colectivo. Si queremos descongestionar, aparte de hacer inversiones, hay que también fomentar que la gente deje el coche en casa, pero hacerlo con garantía. Pero con medidas realistas. No creando una campaña para anunciar la revolución del transporte y solo conseguir tener a todos los tenerfeños revolucionados, cabreados en definitiva porque le han modificado sus hábitos para algo tan básico como ir cada día a trabajar desde su casa. Y eso al final tiene que ir acompañado, como decía, de un transporte puntual, moderno y asequible. Proponemos, por tanto, implantar de forma general un bono joven a 20 euros, como hacen en Las Palmas, como hacen en otras capitales de la península. Aquí se puede hacer también, y más cuando solo opera una empresa en régimen de monopolio, y se puede hacer también en otros ámbitos como el del fomento de la movilidad para las citas sociosanitarias y sanitarias, para que con la prescripción médica de una cita fuera del centro de salud o del ambulatorio de turno de cada municipio, se pueda ir de forma gratuita en Guagua hasta ese punto. Es otro de los reclamos importantes que nos planteamos desde el Partido Popular y lo vamos a llevar a cabo si gobernamos a partir del 26 de mayo. Indudablemente. Yo estoy dispuesto a hablar de trenes, pero cuando tengamos resueltas las prioridades. Yo no quiero hablar de un tren a 20 años cuando todavía estamos hablando de que miles de personas están sufriendo retrasos diarios en las autopistas. Pero no solamente los residentes, es que también ya tenemos cada vez más quejas de la turoperación. Los clientes, los turistas, llegan y tienen que planificar cada vez con más tiempo de antelación su salida, los transfer con los que van desde sus hoteles hacia el aeropuerto para no perder el vuelo, horas que pierden de sus vacaciones efectivas tirados en la carretera. Y al final, evidentemente se quejan y dejan mensajes negativos en las plataformas de reputación y van comprometiendo la imagen de un destino que tiene buena planta alojativa, que tiene buen clima, que tiene buenos servicios en general y que está fallándole ahora mismo la movilidad. Y eso al final también es un componente que lastra nuestra competitividad como destino turístico. Por tanto, es un problema gravísimo que tenemos que resolver ya. No empezarnos a ver qué pasa ya. Porque gestionamos la isla con criterio, de abajo hacia arriba, con los municipios y con una visión de equilibrio territorial, de equilibrio también de inversiones. Yo siempre digo que mi enemigo en estas elecciones no es Carlos Alonso, ni es Pedro Martín, ni ningún candidato de otra formación política. Mi enemigo es el paro. Mi enemigo son las bolsas de exclusión y pobreza que hay todavía en la isla. Mi enemiga es la cola diaria que tienen que sufrir muchos tinerfeños. Y frente a eso, yo me alzo con mi proyecto, con los hombres y mujeres que integran la candidatura del Partido Popular para hacer verdadera política de altura. Esa política que interprete bien cuáles son las prioridades de la isla, que están a resolver lo esencial, la movilidad, la atención sociosanitaria, las condiciones de empleo y la formación. Son las prioridades, no las televisiones públicas para coquetear con cualquier sector, no las obras faraónicas que solo apuntan a la megalomanía, no tampoco, no son tampoco las fotos inertes y los anuncios constantes en prensa. Son las realidades que tienen que estar interpretadas en base a esas prioridades reales de los ciudadanos. Si apuestan por ese modelo, apostarán con nosotros por la esperanza azul que solo representa el Partido Popular. En esta isla no estamos para juegos. Ya no soportamos más colas ni atascos, ni que nos engañen con los hospitales del norte y del sur. Tampoco que nos nieguen un transporte público eficaz o una buena atención social. Pero en mayo puedes conseguir que dejen de ganar los de siempre. Porque nosotros no improvisamos con tus problemas. Porque nosotros te tomamos en serio. Porque Tenerife no es un juego. Lope Afonso, candidato al Cabildo de Tenerife. Tenerife no es un juego. Tenerife no es un juego. ¡Suscríbete al canal!